Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Como pudieron ver en el título, el día de hoy vamos a hacer un maquillaje para transformarnos en una chica Tumblr. Un poco fuera de lo normal porque la mayoría de las chicas Tumblr tienen los ojos de colores hermosos y muy extraños. Y bueno, no muy extraños porque es verde y azul, pero aún así. El punto es que vamos a transformarnos en una chica Tumblr hermosa, así que vamos a empezar ya. El primer paso es pintar nuestras cejas, ustedes pueden hacerlo de la forma que gusten. Aquí yo descubrí esta nueva forma con una sombra, pues remarco todo el área de mi ceja a velocidad ultra rápida y después el inicio de la ceja lo difumino un poco con el mismo pincel. Ahora aplicamos una prebase de sombras. Y tomamos una sombra café muy clarita y la utilizamos en la cuenca del ojo para dar profundidad. Ahora en nuestro parpado móvil utilizamos una sombra beige clarita. Aquí estoy utilizando yo una café un poco más clara, pero al final no me gustó, entonces apliqué una beige más rápida con la velocidad que me dio flash. Aplico corrector en la zona de las ojeras. Y como es un maquillaje Tumblr, los chicas Tumblr son súper geniales y tienen la piel perfecta, vamos a aplicar base de maquillaje. Yo estoy utilizando esta de Ellie Girl. Ahora vamos a delinear nuestra línea del agua superior de las pestañas con delineador negro, creo, o café, el que les guste más. Y la línea del agua inferior la rellenamos con un delineador blanco para que el ojo se vea más grande. Ahora aplicamos polvillo por todo nuestro rostro y un poco de contorno, porque claro que sí tenemos que tener la cara perfecta y súper delgada y que no se nos marque la papada. Enchinamos nuestras pestañas. Hacemos un delineado cat eye, que es la colita, que sea delgado por la parte interna cerca al lagrimal o a la nariz y que sea más grueso en la punta. Procuren hacerlo súper perfecto y cool. Ahora aplicamos pestañas postizas para que sea más Tumblr, porque las chicas Tumblr usan pestañas o injertos de pestañas. Entonces, ahora aplicamos rímel, tanto en las inferiores como superiores. Vamos a contornear nuestra nariz con un poco de sombra café, que sea uno o dos tonos más oscuro que nuestro tono de piel. Contorneamos la nariz, un poco el labio inferior, o sea, en la parte de abajo del labio inferior y en el contorno de todos los labios. Bueno, ajá, ustedes me entienden. Para que se vean más bold, más gruesos, más cool, más como inyectados. Y ahora aplicamos un labial que no sea mate, pero tampoco que sea un gloss, en un color algo natural. Y formamos súper bien la forma de nuestra boquilla. ¡Uh! Así es como quedamos. Ahora aplicamos el highlight, porque tenemos que tener el highlight on point. Lo aplicamos en las zonas altas de nuestro rostro, como son los pómulos en la barbilla, el arco de cupido y la nariz. Obviamente también en el interior de los ojos, en el lagrimal y en las cejas, en el arco de las cejas. No el arco del triunfo, el de las cejas. Eh, sí, estaba viendo Rapunzel, discúlpenme. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y que el maquillaje sea de su agrado. Si les gustó, muestrense apoyo haciendo todo lo que ya saben que se puede hacer con un video y que no les voy a repetir. Aquí están mis redes sociales, espero que vayan y me sigan si gustan. Allí avisaré sobre nuevos videos o ideas que quiero hacer para videos que tengo planeadas. Así que, pues sí, estaría cool que me siguieran. Díganme en los comentarios qué les pareció este maquillaje y si ustedes piensan que en verdad es Tumblr o no. ¿Se supone que me dice pecas? Oh, allí están. No se ven mucho. Así que sí. Yo soy Hanna y los veo en un siguiente video. ¡Adiós!